Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, soy DuCamps y un viernes más que les tengo firme al lado de la almohada, su desayuno mañanero. Una rebosada, gruesa y abultada morcilla de noticias. Este resumen de noticias de tecnología y noticias de gaming viene hasta la remaneja de novedades, con filtraciones picantes de los próximos Intel Raptor Lake, las GeForce RTX 4000 que podrían romperla en Ray Tracing, los Ryzen 7000 que serían más calentones que tu prima y la más picante de toda la semana. Tenemos doble alegría porque bajan todavía más los precios de las GPUs, pero también los precios de los Ryzen 5000. Ni hablar del bonus track chicos, que es para agarrar la morcilla y no volver nunca más. Todo eso y más en una nueva morcilla de noticias. Vamos a darle. Hoy chicos les traigo la solución a todos sus problemas. ¿Están excedidos de peso? ¿Se les está cayendo el pelo? ¿El amigo no se despierta? No se preocupen porque todos estos problemas tienen una única solución, KISS FAN. KISS FAN es el nuevo sponsor Platinum del canal y tiene para todos ustedes KISS de Windows 10, Windows 11 y Office recontra baratas en serio. Cosa de que sigan siendo pelados o virgos pero con el Windows activado. Con entrar a Keyfans.com, no confundir con OnlyFans o hacer clic en el link de la descripción, van a caerles del cielo sus KISS OEM de Windows y Office a unos precios que posta se van al recarajo en baratos. Seleccionamos la KISS de Windows que queremos y hacemos clic a Add to Cart. Ahí vamos a ir a la derecha a la parte que dice Apply Discount y van a colocar mi código primágico, ECB50. Con este código primágico van a tener nada más y nada menos que un 50% de descuento y van a pagar la mitad, 7 dólares. Una ganga absoluta por una Key OEM de Windows que te dura lo que te dura el madre. Si queremos activar el paquete Office 2021 chicos, el descuento es mayor. Con poner ECB62 nos vamos a llevar de arriba un 62% off, pagando solamente 27 dólares por una licencia de Office que le sirve a toda la familia. En el checkout chicos, ni siquiera tenemos que crearnos una cuenta, directamente que nos llegue al mail. Escribimos nuestro correo y pasamos por caja. Ahora a esperar nuestra Key tomándonos una birrita que en menos de 5 minutos solita llega a nuestra casilla de mail. Para activarla chicos, sistema activación y activar Windows. Pegamos el código que nos llegó al mail y listo, Windows 10 o Windows 11 activado de por vida por solo 7 dólares. Ya saben chichis, las keys de Windows y Office más baratas están en Keyfans.com. Arrancamos la morcilla bien arriba para todos los usuarios del Xbox Game Pass. Porque esta semana, el boss, Phil Spencer, como si fuese la estrella de Belén, trajo las buenas noticias. Todos los juegos de Activision Blizzard llegarán al catálogo del Xbox Game Pass. En una publicación del blog de la empresa, se confirmó que tras la compra de Activision Blizzard por Microsoft, ahora ambas desarrolladoras son oficialmente sus perras y los de Redmond pueden hacer lo que quieran con ellas, como por ejemplo regalar sus juegos en su servicio de suscripción. En palabras del CEO, Overwatch Diablo y Call of Duty llegarán en un primer momento al Game Pass, pero seguramente en un futuro también lo hagan las demás IPs de la compañía, que salvo World of Warcraft y la difunta Starcraft no tiene más nada. Lamentablemente no se dio una fecha concreta de cuando carajo estos juegos estarán disponibles en este servicio, ni si serán compatibles con el Xbox Cloud Gaming, pero igualmente si llegan gratarola no nos molesta esperar. Ya se los vengo diciendo desde hace bocha de morcillas chicos, este es el momento de comprarse un SSD. Según informa Trendforce, el mercado de la memoria NAND Flash sigue muy para atrás, al punto de que en el próximo trimestre podríamos tener bajas de precio muy muy zarpadas. Según esta consultora, el mercado de memoria NAND Flash no logró aumentar los precios en temporada alta y además la falta de demanda ha llevado a un exceso de inventario. Eso ha generado que los fabricantes tengan que bajar los precios para poder liberar todas esas existencias. En el trimestre pasado, los precios de los contratos para las obleas de memoria NAND Flash habían caído entre un 15 y un 20 por ciento, y se espera que vuelvan a caer este trimestre en un 30-35 por ciento. Esa sola debería ser razón suficiente chicos para que empiecen a pensar en cambiar el SSD o sumar más gigas, porque en las próximas semanas los SSD de consumo serían mucho más baratos. Si no se apuran, tampoco es el fin del mundo, porque Trendforce pronostica que tras la baja de este trimestre, el que viene, o sea el cuarto, se le sumaría una caída de un 20 por ciento más. Lo que nos deja con una sola conclusión. Abajo del arbolito, con la guita con la que nos íbamos a comprar un pan dulce bonafide que sale un huevo, nos compramos un par de SSDs de 512 gigas. Vamos con una que muestra que en esta generación el trono estará peleado. Esta semanita se pudo ver una prueba de rendimiento en CPU-Z de nada más y nada menos que del Ryzen 9 7950X. En la red social china Baidu publicaron una screenshot donde se ve que este nuevo Ryzen tope de gama obtuvo unos 819 puntos en mononúcleo y unos 17.654 puntos en multinúcleo. Si estos resultados son verdaderos, estamos ante una diferencia de un 2 por ciento inferior en mononúcleo, pero un 13 por ciento arriba en multinúcleo contra el Cori 9 13900K. Esto contrasta con filtraciones anteriores donde el mismo Ryzen 9 7950X lograba unos 16.809 puntos, dejándolo levemente por debajo del tope de gama de Intel. Según los comentarios de este foro, en esta prueba este CPU trabajaba a unos 5.8 GHz en un solo núcleo y 5.5 al usar todos sus núcleos. Algo extraño dado que la misma AMD anunció que el tope máximo en turbo es de 5.7 GHz. Tocará esperar nuevas morcillas chicos para ver más filtraciones o si tenemos un poco de paciencia a fin de mes para que salgan oficialmente. Como les conté en el saque de noticias, la nueva sección diaria que pueden disfrutar desde su celular, esta semana se filtró un supuesto gráfico de Nvidia donde se muestra que una desconocida GeForce RTX 4000 sería hasta el doble de potente en gaming que una RTX 3000. En juegos como Cyberpunk 2077, Quake RTX, Minecraft RTX, Dying Light 2 o Control, todos juegos seleccionados a dedo por Nvidia, se puede ver que la barrita verde es casi el doble de alta que la gris, entonces debe ser mejor. Todos estos juegos y test habrían sido ejecutados a resolución 4K con ray tracing activado. En el caso de Quake RTX es el que más ganancia vería bajo estas nuevas placas, teniendo un incremento en rendimiento de 2.2 veces, y el que menos suba de FPS tendría sería Minecraft, pero con un desubicado incremento de un 80% más de FPS contra la generación pasada. Esperemos que estos datos sean ciertos y no pura rumorología que se mueren unos días. Sea como sea, seguramente el próximo 20 de septiembre conoceremos oficialmente a las GeForce RTX 4000 en el evento GTC, por lo que no tendremos que esperar demasiado. Vamos con una cortita que la sumé acá para que no se extrañen chicos si Ubisoft toma un rumbo distinto de acá a un futuro no muy lejano. Tras los rumores de una posible venta de la desarrolladora francesa a manos de Tencent, lo que finalmente sucedió no fue una compra total, sino una inversión de unos 300 millones de euros por parte del grupo chino. Con esta inyección de dinero el grupo oriental pasa a tener un 9,99% de Ubisoft, porcentaje que han ampliado de un 4,5% pero que, según se afirma en un comunicado, no afectará a la Junta Directiva ni a las decisiones del CEO, Yves Guillemot. Habrá que ver qué hace Ubisoft con este colchón de dólares y si realmente es como el amor, que llega sin condiciones. Todo será dicho este sábado 10 de septiembre, momento en el que se conocerán las novedades de Ubisoft como el Assassin's Creed Mirage o Skulls and Bones en su evento digital Ubisoft Forward. Vamos con una que yo sé que les va a gustar a todos ustedes, morcilleros viejos. Es que con el lanzamiento de la serie de procesadores AMD Ryzen 7000 se vino una bajada de precio importante para los AMD Ryzen 5000. Y si chicos, se las conté en morcillas pasadas y se hizo realidad. Las principales tiendas de Estados Unidos ya están mostrando una baja de precio muy sacada en los principales procesadores de AMD de la anterior generación. Por ejemplo, el Ryzen 9 5900X, procesador de 16 núcleos y 32 hilos, se puede encontrar a 387 dólares. Una ganga por un procesador que en el peor momento de la escasez se vendía arriba de los 800 dólares, pero que previo a la presentación de los Ryzen 7000 se podía encontrar en unos 570 dólares. En el caso del Ryzen 7 5800X se encuentra a unos 245 dólares, un 45% menos que su precio de hace unas semanas, y finalmente en el caballito de batalla, el Ryzen 5 5600X se puede conseguir en Amazon un 37% abajo, a 194 dólares. También algunas tiendas europeas ya han recibido un hermoso descuento, pero no es ni en pedo tan agresivo como el de los yankees. Si bien ya todos sabemos que no siempre estos descuentos impactan de la misma manera en cada país, el primo Edu nunca los deja pata y ya les avisa. Estén atentos y persigan el suyo, porque fija que más temprano que tarde van a poder darle ese merecido descanso a su Ryzen 3 1200X. Al que se le escapó la tortuga esta semana ha sido a Konami, porque en el foro Resetera se publicaron imágenes confidenciales donde se pueden ver fotografías conceptuales y capturas de pantalla que develan varios proyectos. Parece que estos documentos no serían nuevos, sino que fueron parte de una presentación interna de hace algunos años. En ellos se puede ver que Konami habría decidido revivir la saga Silent Hill con un remake de la segunda entrega que estaría siendo desarrollada por Vlover Tam. Además, por lo que se puede ver en las imágenes, algunos de estos juegos tendrían exclusividad temporal en PlayStation 5, PlayStation 4 y PC, dado que en la parte inferior de una de las imágenes aparece el mensaje de información confidencial de PlayStation. Estos datos se condicen con lo afirmado por el medio Hematsu el año pasado, donde se afirmaba que Kojima Productions estaba trabajando en Silent Hill 5, juego que podría lanzarse en 2024. Los rumores indican que en 2023 comenzarían a llegar las Silent Hill Short Stories, o por lo menos la primera, y se especula que podrían estar siendo desarrolladas por Annapurna Interactive. Salvo las imágenes chicos, todo son rumores, pero por lo menos le dan una pizca de esperanza a los más fanáticos de Silent Hill, porque a pesar de la prostituida cósmica, su saga favorita todavía no ha muerto. Los que nuevamente se pasaron el N de A por el quinto de las pelotas fueron los chinos. En Bilibili esta semana se conoció el primer review del Koli 9 13900K, pero en calidad de muestra de ingeniería, presuntamente un ES-2 o QS, básicamente un modelo con un rendimiento muy cercano al que veremos cuando se lance. La review fue realizada por Carly Chan, una chinita que así como la ves le entras, pero como ya le pasó a un amigo en Tailandia, capaz le tanteas abajo y es un chabón. Para hacer este video, Carly Chan usó un Madder MCI Z690 Godlike con una RAM DDR5 a 4800MHz y una GeForce RTX 3090. Está dulce Carly Chan. El 99 13900K es un CPU con 24 núcleos y 32 hilos, 8 picores y 16 e-cores, contra los 16 núcleos y 24 hilos del Koli 9 12900K. En AIDA64 a una frecuencia de 4.9 GHz, este bichito alcanzó un consumo energético de unos 178,5 W con una temperatura fresquita fresquita que va desde los 57 a los 62 grados en el peor de los casos. Bastante bien, teniendo en cuenta que el Kori 9 12900K se tragaba unos 281 W y llegaba a temperaturas de 84 a 100 grados bajo la misma frecuencia. En Cinebench R23 este nuevo i9 muestra un rendimiento igual al 12900K en mononúcleo, pero con un 30% de potencia adicional en multinúcleo. Y si chicos, todos esos núcleos demás para algo tenían que servir. Según se puede ver, en juegos realmente no hay diferencia, contra el 9 12900K gana en dos juegos y empata en otros dos. Habrá que ver si para el 20 de octubre, la fecha de lanzamiento de la décimo tercera generación, Intel logra ajustar un poco más los números en gaming de su nuevo tope de gama, o si finalmente estaremos ante un CPU con más núcleos y mejores temperaturas, pensado para tareas que expriman tan bien como tu prima esos 32 siglos. Tras haber impulsado el USB-C obligatorio, ahora la Unión Europea va por más. La comisión de la UE está preparando un nuevo reglamento donde podría exigir a los fabricantes de celulares y tablets que ofrezcan al menos 15 tipos de piezas de repuesto diferentes para sus dispositivos móviles durante un plazo de cinco años después de la retirada del producto. Como parte de un esfuerzo por disminuir el impacto ambiental de estos dispositivos, lo que proponen es que tras retirar un teléfono del mercado, tanto fabricantes como vendedores se asocien con técnicos profesionales que tengan acceso a piezas originales como batería, pantalla, lentes, puertos de carga, botones, dildos, micrófonos, parlantes, gel íntimos y demás componentes, cosa de que la gente pueda reparar sus teléfonos y tablets hasta cinco años después de que el mismo fabricante nos diga, chau, nos revimos. Es más, esta iniciativa no solo plantea que haya técnicos oficiales, sino que impulsa a que los mismos usuarios tengan acceso libre a todos estos componentes durante siete años desde el último día de comercialización de cada teléfono. Cosa de que si alguien le pinta arreglarlo, puede mirar un tutorial de Edu Arregla y el sobre pobre. Finalmente, la frutilla del postre. La Unión Europea buscará forzar a que los fabricantes pongan a disposición de los usuarios también baterías de repuesto. En el caso de no hacerlo, deberán diseñar baterías que cumplan con ciertas normas mínimas de durabilidad, como por ejemplo que sigan teniendo el 83% de su capacidad nominal después de 500 ciclos de carga completos y un 80% de capacidad después de los 1000 ciclos de carga completos. Como vemos con la Unión Europea no se jode, y en el caso de que esta iniciativa se apruebe, será un golazo para los usuarios, pero quizá no tanto para las empresas fabricantes de celulares, que seguro de ahí en más van a elegir con más cuidado, que modelos vender en territorio europeo. A los que no les cayó demasiado bien el anuncio de los Ryzen parece que fue a los de Intel. En este caso el que pega primero, pega dos veces. Según reportan medios chinos, el anuncio de los AMD Ryzen 7000 y sus precios han sido como un cross de izquierda para el equipo azul, dado que esperaba poder subir de precio sus Raptor Lake en hasta un 30% respecto a los Alder Lake, pero con los precios de AMD ya anunciados, estos planes se vinieron abajo. Con la delicada situación económica mundial, inflación por todos lados, guerra y mayores costos de producción, Intel había anunciado hace un tiempo que se venía una subida de precios importantes, de hasta un 20% adicional. Es más, en una filtración de una tienda de Canadá se pudo ver que los CPUs de décimo tercera generación eran hasta un 15% más caros que los dedociaba. En eso Intel nunca sorprende. Es tanta la confianza que el equipo azul tiene en su nueva generación que según este medio chino tenía pensadas subas que iban desde un 5 a un 30% según el producto, e incluso con estos precios seguirían siendo competitivos. El tema es que con el anuncio de lo que saldrán los nuevos Ryzen 7000 de AMD se tuvieron que comer los mocos. Tocará esperar un poco más chicos, a ver finalmente a qué precio salen, pero todo parece que el equipo rojo en esta generación salió a presionar a Intel por las bandas, cosa de hacerle más difícil la vida a su competencia. Esta semana el que salió a poner paños fríos fue el boss, Phil Spencer. En un tweet el jefe de Xbox confirmó que Microsoft honrará los acuerdos de Activision Blizzard con PlayStation previos a su adquisición y que la saga de Call of Duty se mantendrá en la consola de Sony por varios años más. Este tweet no es casualidad chicos, y en mi opinión responde a las investigaciones del Reino Unido y de la CMA para ver si la compra de Activision Blizzard no resulta monopólica, dado que el control de IPs como Call of Duty o World of Warcraft por parte de Microsoft a sus ojos podría perjudicar a otras plataformas. Si les soy sincero chicos, no sé qué tan rentable sería sacarles a los piperos una IP como Call of Duty a dos años de lanzada la PlayStation 5. Si me dicen por ejemplo que en la próxima generación de consolas Call of Duty es un exclusivo, bueno se las puedo creer, pero ahora mismo sacarles esa franquicia a los usuarios de Sony no va a generar ni en pedo la misma cantidad de ventas de consolas Xbox, cosa que los fanáticos más fanáticos no se pierdan de jugar al último Call of Duty. Lo que para mí sería más probable es que nazca un competidor en PlayStation a lo Ironside que se lleve a todos los jugadores que no quieren pagar una fortuna para comprarse la consola de la competencia y encima pagar por el último COD. ¿Ustedes qué piensan chicos, es un movimiento inteligente el de sacarle Call of Duty a Sony, o es una movida que a futuro le traerá muchos más beneficios que pérdidas? Los leo en los comentarios. Vamos con un par del equipo rojo que muestran que los nuevos AMD Ryzen 7000 no serían tan buenos como los ojitos tiernos de Lisa Su nos hicieron creer. Según se conoció en una red social china, los nuevos CPUs AMD Zen 4 son bastante bastante calentones. Esto explicaría por qué ni siquiera el Ryzen 5 7600X se venderá con un cooler stock incluido, cuando tanto los procesadores anteriores como el Ryzen 5 3600X o el Ryzen 5 5600X si venían con los air coolers AMD Ryzen 4 si no me equivoco. Empezando por el tope de gama, el Ryzen 9 7950X en tareas intensivas logra alcanzar los 5 GHz pero chupando unos 230W, y claramente que con esos números llega a unos desubicados 95 grados, básicamente requiriendo sí o sí de una bestia refrigerante si queremos mantener el THRM A RAYA. Es más, el Ryzen 5 7600X también tiene el mismo problema, dado que en tareas demandantes este CPU chupa unos 120W y alcanza temperaturas mayores a los 90 grados. Este último leak chicos se suma a muchas otras fuentes que desde hace tiempo vienen afirmando que los Ryzen 7000 se moverán en tareas demandantes entre los 90 y 94 grados de temperatura, usando siempre sistemas de refrigeración líquida de alta gama y encima sin hacer overclock. Esto también explicaría el por qué los chiplets nuevos están chapados en oro, ya que de esa manera expulsan mejor el calor. Esta también podría ser una señal de la confianza de Intel en su Raptor Lake, y seguramente sea la llaga donde meterán el dedo los del equipo azul en su presentación. La segunda negra para AMD es que según parece, los nuevos Ryzen 7000 y el chipset X670 bajará automáticamente la frecuencia de las RAM si se instalan 4 módulos. Sí, así de loco. En una imagen filtrada de un manual de un Modern Gigabyte se puede ver que en un punto se especifica que las velocidades de las memorias RAM bajarán de acuerdo a las políticas y especificaciones de los procesadores AMD cuando EXPO o XMP estén deshabilitados. No importa qué velocidad de RAM te hayas comprado, si tenés 4 módulos instalados, las velocidades bajarán hasta los 3600 MHz en dos situaciones, cuando los módulos DIMM están en el mismo canal de memoria, es decir en el A1 y A2 por ejemplo, o cuando se instalen 4 módulos de RAM al mismo tiempo. Es más, al final de la imagen se puede leer clarito que el manual indica que al utilizar EXPO o XMP y pasar de los 5200 MHz la estabilidad del sistema dependerá del CPU. Básicamente esto muestra como los fabricantes de las memorias RAM se bajan los pantalones y le tiran la pelota a AMD. Tocará esperar la llegada de los reviews independientes para ver si esto es real y cuánto impacta en la performance del sistema, pero como siempre pasa con todo lo nuevo, nunca es color de rosa y los que lo pagan son los early adopters. Voy a cerrar este morcillón chicos con la noticia que todos estaban esperando. Si señor, las placas de video siguen, siguen y siguen bajando de precio. Es que el fin de la minería y la llegada de la nueva generación dejó culo para arriba a AMD y Nvidia con cientos de miles de GPUs sin vender. Según se puede ver en portales yankees, las placas de video topes de gama como la GeForce RTX 3090 se pueden encontrar a menos de mitad de precio, con modelos que se venden a menos de mil dólares cuando su precio recomendado es de 2200. Es más, ciertos modelos de GeForce RTX 3080 Ti ya rompieron la barrera de los 900 dólares pudiendo encontrarse a unos 800 dólares por ejemplo el modelo XC3 Ultra de EVGA y a unos 740 dólares la MSI GeForce RTX 3080 Ti el modelo Ventus. Es más, en Amazon se vende una GeForce RTX 3090 de Sotac con un descuento del 61% a unos 928 dólares. Desubicadísimo. El tema chicos es que los descuentos se van achicando proporcionalmente a medida que bajamos las gamas, porque las GeForce RTX 3060 Ti 3060 y RTX 3050 tienen descuentos pero de menos del 10%. Bastante garrón cuando queremos aprovechar esta bajada de precio, pero no tenemos un peso. En el caso de AMD, acá la cosa cambia porque en su gama baja y gama media los precios han caído de un 20% a un 35% contra el precio recomendado, volviéndose comparativamente una mejor opción que Nvidia en estas gamas. Además la baja no es solo en Estados Unidos, sino que en Europa también se han visto buenas ofertas en placas de gama alta. Por ejemplo las GeForce RTX 3090 han pasado de valer unos 1500 euros a unos 1200, o la RTX 3080 Ti pasó de 1200 a 1080. Todo bien con los europeos, pero al lado de los precios yankees, esta baja es un chiste. Ahora la pregunta chicos es la de siempre, ¿compramos o esperamos a las GeForce RTX 4000? Tomando como ejemplo lo que pasó con los AMD Ryzen 5000, estoy casi seguro de que las GeForce RTX 3000 van a bajar de precio un poco más con la llegada de las nuevas RTX 4000. El tema es hasta donde pueden llegar, porque creo que un solo porcentaje de esta pérdida la puede asumir Nvidia o AMD y sus partners. Tanto AMD como Nvidia se pueden estirar hasta cierto punto, pero de ahí para abajo, capaz les da lo mismo venderlas ahora que tenerlas haciendo polvo un tiempito más. Dependerá de ustedes y de sus necesidades chicos, pero mi recomendación es la de siempre, persigan un modelo y cuando les cierre, entrenle. Porque en nuestros mercados que van y vienen, sobre todo en el argentino, capaz que tenemos una bajada de precios una semana, pero quizá también por temas externos al mercado de GPUs, como algún que otro impuesto a jugar con gráficas dedicadas, nos hace subir todo al carajo y seguimos viendo por un par de años más tops de juegos de PC de bajos requisitos. Ahora si chicos, toca la mejor sección de la morcilla de noticias, el sacro bonus track morcillero. Vamos de menos a más con una muy 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 buena para todos los fanáticos del mítico SEGA Rally. Es que un loro ha creado él solito un remake no oficial del juego, usando nada más ni nada menos que el Unreal Engine 5. Este título denominado Overjump está disponible en formato alfa y, lo mejor de todo, tiene una demo para probar de forma totalmente gratuita. Su autor, Alessandro Schiazzi, tiene como objetivo final rehacer todo el SEGA Rally por completo bajo el Unreal Engine 5, de principio a fin. Overjump promete unos excelentes gráficos, iluminación, texturas y físicas, pero manteniendo esa conducción arcade que tan famoso hizo el título. En el corto plazo, más precisamente el mes que viene, si todo sale bien, este loro planea completar la pista Forest con un modo Time Attack básico y lanzarlo gratis. Siempre y cuando a SEGA no le empiece a picar ahí abajo culpa de la arenita y se meta a hacer juicios como Nintendo, este developer podrá seguir con el resto de las pistas. Hablando de meterse, el que esta semana volvió a los tribunales es Nintendo, pero ahora bajo una de sus empresas, The Pokemon Company. Parece que recién ahora los japoneses se avivaron de que en China existía el Pocket Monster Reissue, una copia descarada de Pokémon. Desde 2015 que este juego está presente en territorio chino, principalmente debido a que la franquicia nunca llegó ahí de forma oficial. Bueno, para Nintendo eso no es excusa y ha presentado una demanda en el Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen con el objetivo de detener el desarrollo, distribución, operación y promoción del juego. Además de frenar todo tipo de desarrollo, The Pokemon Company pide una compensación de unos 72.5 millones de dólares en daños y perjuicios y, la mejor de todas, que los responsables del juego emitan disculpas públicas en sitios web chinos populares y redes sociales previo a hacerse el harakiri. A ver, en Nintendo no son ningunos giles. Pocket Monster Reissue recaudó unos 43.4 millones de dólares en su primer año y en 2021 lograron unos 69 millones de dólares. Platita que Nintendo se estaba perdiendo por loro pero que ahora busca recuperar. Más vale tarde que nunca. Habrá que esperar nuevas morcillas para ver cómo sigue esta novela, pero spoiler alert, en la corte, más temprano o más tarde, Nintendo siempre gana. Seguimos con una muy curiosa que nos regaló el grupo de Hackers Anonymous. Esta semana los loros de este grupo han hackeado a los taxis de Moscú. Sí, así de loco como suena. El jueves pasado en una concurrida avenida de Moscú se vio un atasco de tráfico nunca antes visto, básicamente porque como están viendo, todos los coches eran taxis. Todos habían recibido un pedido de viaje de la aplicación de taxis rusa, Yantex Taxi, para la avenida Kutuzovsky Prospect, una de las principales vías de la ciudad. Los hackers habían pedido viajes a cientos de taxistas en esa misma ruta al punto de colapsar la avenida y generar que el tráfico de esa calle se paralizara durante más o menos 40 minutos hasta que se descomprimió. Si bien este colectivo de hackers suele atacar corporaciones y agencias gubernamentales, esta última acción fue un ataque que se atribuyeron por las acciones bélicas de ese país en Ucrania. Es así que si los rusos siguen jodiendo, van a aprender como se siente moverse por la 9 de julio en pleno piquete. Vamos a ir cerrando este bonus track con una tan hermosa como incomprobable. Resulta que en un informe publicado esta semana, se afirma que la culpa de que las Intel Arc no hayan sido lanzadas es de Rusia. Si señores, el enemigo público número uno de todo el mercado tecnológico ha pasado a ser el Kremlin. Según Charlie Demerjian, CEO de Semi Accurate, Intel tenía que haber lanzado sus tarjetas gráficas a finales del año pasado, justamente antes de navidad, cosa que nunca hizo y culpó a los drivers. Bueno, parece que los drivers eran en realidad el equipo compilador de shaders, básicamente unos 1200 empleados en Rusia que trabajaban día y noche para tenerlo listo a tiempo, pero que con el bloqueo a dicho país y las sanciones económicas de un momento a otro se quedaron sin trabajo. Intel trató de sacar a esos ingenieros rusos de su país, lo logró con algunos, pero con la gran mayoría no. Bueno, culpa de eso es que el desarrollo de los drivers se habría interrumpido, provocando retrasos y un pésimo rendimiento cuando salió. A ver, la teoría no parece demasiado inverosímil, podría haber sucedido así. Lo que sí me suena raro es que Intel haya dejado en manos de su filial rusa el desarrollo de algo tan importante como los drivers de sus primeras placas de video, sin tener a parte de su equipo europeo o americano trabajando en ello también. Por el momento chicos es creer o reventar, pero seguramente en algunos años, cuando finalmente Intel lance alguna GPU como la gente, se conocerá toda la verdad. ¿A ustedes que les parece? ¿Tiene pinta de cierto? Los leo acá abajo. La mejor pero la mejor posta del bonus track es sin dudas esta última. Resulta que un exchange cripto se mandó un moco importante y le transfirió unos pesitos de más a la persona equivocada. La historia empieza en Australia, más precisamente con un cliente de Crypto.com, un conocido exchange de criptomonedas que hundió a varios con la eterna promesa del token CRO. Resulta que por un error, un empleado de la empresa al emitir un reembolso para un cliente por unos 100 dólares australianos, tocó un botón de más y, sin querer queriendo, realizó una transferencia por unos 10 millones de dólares australianos. Los que equivalen a unos 7 millones de dólares estadounidenses. Lo chistoso viene ahora, porque despistado como pocos, este loro no se dio cuenta de la cagada que se había mandado, ni ese mismo día, ni al otro, ni la otra semana. No señor, la empresa detectó el error en la transacción en una auditoría interna nada menos que 7 meses después de ocurrido. Se imaginarán que puertas adentro se armó un quilombo de la sanfe flauta, y comenzó la odisea de tratar de contactarse con el receptor del dinero, y tal parece que el cliente era una mina, y se la recontratomó con toda la guita. Según la información oficial, y cito textualmente, la beneficiaria fue localizada, pero a la mina le chupa una goma y ya se gastó la guita. Para peor, los esfuerzos legales de Crypto.com no estarían siendo demasiado fructíferos, dado que, a diferencia de las consecuencias de fraude con dinero tradicional, los depósitos y movimientos con criptomonedas no siguen el patrón convencional, por lo que no se pueden revertir las compras o devolverlo gastado de la misma manera que con el dinero en metálico. En este sentido, tras interponer la demanda en los tribunales, Crypto.com está reclamando una compensación del dinero enviado más los intereses, pero de vuelta a la acusada le chupa un huevo al punto que ni se presentó a las audiencias y seguramente ni se presentará nunca. Pensándolo fríamente chicos, ustedes que harían? Ponele que la sentencia sea de 5 años de cárcel por no devolver la plata, pero si ustedes al salir la hicieron bien y saben que tienen 5 o 6 millones de dólares esperándolos, ahí es otra cosa. Nunca estuve preso ni pienso estarlo, pero si me decís que en 4 o 5 años voy a tener 7 millones de dólares para reventar como se me cante, por ahí la cárcel no sea tan fea como la pintan. Por 5 años míos no van a laburar 3 generaciones. Pero quiero leer sus opiniones chicos, ¿Qué harían ustedes si les pasa esto? Los leo en los comentarios. Bueno loros estas fueron las noticias más importantes del sábado 2 hasta hoy viernes 8 de septiembre. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, los quiere mucho Edu Camps y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.